La Mejor FM presenta Premios La Mejor Estos son los nominados en la categoría Mejor Artista Revelación del Año Grupo Firme Y yo aguanto todo Los Dos Carnales Yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo Luis Ángel El Flaco No es bello sino una pesadilla Pero uno me sirvió de reflexión Karim León Y de nuevo tú Tú me acasquen un frango justamente al fin Ángel Aguilar Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Natanael Cano Para ser directo No me arrepiento Apoya a tu artista favorito y vota en nuestras plataformas digitales Premios La Mejor Enaltecemos nuestro género La Mejor FM ¡Gracias! ¡Gracias!